Señores, hoy en el deporte ya hay todo tipo de clases, todo tipo de técnicas, así que hoy vamos a conocer algunas. Vénganse para ver qué peces con la gente que le mete duro la adrenalina. Oye, ¿y cuánto tiempo llevan a hacer ejercicio? Este, no, pues ya tengo un rato, ya tengo como unos ocho años. Me mandaron una pregunta, Yuli, que creo que es importante, y la pregunta es, ¿qué es lo que más te suda? No es una pregunta mía, me la mandaron. ¿Qué es? Híjole, es que eso no se puede decir. Señores, ¿qué es lo que más le suda a Yuli? A, boobie. B, espalda. C, glúteos pompis o nalga. D, tobillo. La respuesta es, espalda, señor. Espalda es lo que más te suda. ¿Segura? Sí, de verdad. No habrá ahí, como que de repente, como que un caminito, como que, como que se da el sudo. Ah, no, sí. Como que de repente agarra rollo, como que agarra río para llegar a rollo. No, por eso traigo mi toalla. Javier, este, esposa, amiga, amante, mascota, ¿qué tienes? Amante. Amante, ¿qué tal te va con ella? Maravilla. Amante, que no te vaya de maravilla. Echa el frito, hermano. No, 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 no. Oye, ¿estás casada, soltera? Casada y con dos chavitos. Casada y con dos chavitos. O sea, está casada con dos güeyes. Fíjate qué bonito, o sea, este tipo de rollos ya súper abiertos, ¿no? Para que vean. ¿Tú las clases? ¿Eres maestra de qué? De body pump. O sea, tú aseguras que uno que tome tu clase de X tiempo tiene que tener bonitas pompis. ¿Cuánto tiempo llevas a llevar la clase? Y casi un año y medio. ¿Nos dejas ver en un año y medio cómo están esas pompis? Digo, nada más para ver si es el día. Güey, no manches. Esta clase es la neta. Hay gente que esculpe en yeso. Hay gente que esculpe en mármol. ¿Tú esculpes pompis? ¿Tú esculpes pompis? ¿Cuántas? Digo, esculpes, ¿eh? En las clases. En las clases. ¿Cuántas pompis crees que has esculpido? Sí, a muchas. ¿A muchas? ¿Has visto nalgas que han llegado así como flacuchas? Y después dices, maestro, ¿esas pompis me las hago así que esas nalgas son mías? Sí. ¿Cuánto tiempo necesitarías conmigo? Te enseño bien, te enseño bien para que me digas. No, te enseño bien. ¿Cuánto tiempo necesitarías con las mías? Es segundo curso. Cuanto más pesado más... Tú dime tú. Digamos que vengo diario. ¿Cuánto tiempo crees que necesite? Y en dos meses ya se nota. ¿Dos meses? ¿Cómo me quedarían en dos meses? Como globitos. ¿Como globitos? ¿Así, así, así, así? Un poquito menos. O sea, me fui a payaso de esquina, ¿verdad? Sí. ¿Así está bien? ¿Así está bien? Así está bien. Así está bien. No, pues así está bien. Nacer una esposa le va a fascinar, ¿no? Oye, licenciada de levantamiento de nalga, muchísimas gracias. Porque se dice nalga, ¿estamos de acuerdo? ¿Tú de dónde eres? ¿Argentina? Sí. ¿Cómo se dice en Argentina? Cola. ¿Cola? Muy bien, muy bien, aquí también prácticamente se dice igual, yo sí me formo de esa cola, vamos a hacerla, en fin, ¿no? ¿Puedo hacer eso para otro rollo? Mariela, la chica que... Levanta la cola. Perdón, se oye raro, pero este... No, no, en serio, muchas gracias por tu labor, qué buena onda, qué padre encontrar a gente con esa actitud de ejercicio, con las endorfinas, con esa felicidad y que ayude a tanta gente a levantar su autoestima. Gracias, gracias, y Jory Rosado, gracias, que estén bien, chao, la chica que levanta.